El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Todo se ha ido cambiando, se ha ido adoptando a las culturas, a las diversas realidades que se van presentando No se trata de hacer un proselitismo religioso Sino lo que se trata es de llevar a Dios a las personas de buena voluntad Es llevar a dar a conocer a la persona de Jesucristo en aquellas familias, aquellas personas que aún no lo conocen Y eso se da precisamente con la vida, con el testimonio, con las palabras pero también con las obras Pues que al dejarnos amar por Dios en la persona de Cristo Jesús Que nos dice y nos llama para que seamos sus seguidores, seamos sus discípulos misioneros Podamos cumplir con responsabilidad precisamente esa tarea que se nos ha dado desde nuestro bautismo Para que con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras, lo podamos hacer presente a Él En todas las realidades circunstantes que viven nuestras comunidades ¡Gracias!